¡Tíos! Muy buenas a todos, soy Sori, la verdad es que esta semana me habéis dicho bastantes, pues, haz un versus contra Yanka, haz un versus contra Macabro, haz un versus contra no sé quién Se ve que Cosmo también por ahí ha preguntado a ver si quería hacer un versus con él, ¿vale? No he hecho mucho caso, simplemente he intentado hablar con Macabro y Yanka, ya que sí que me interesa hablar con ellos para proponer algo nuevo en el canal, ¿vale? Y pues traer cosas también con gente de Android, pero bueno, hoy no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de esto, ¿vale? De Emily, ¿quién es Emily? Emily, os lo voy a resumir muy fácilmente, esta tía es la mejor jugadora del mundo en War Robots, la mejor Me da igual lo que sepáis vosotros que hay por Android, sé que están algunas muy fuertes, sé que son muy buenas Pero yo hablo de lo que conozco, ¿vale? Y lo que conozco es que esta tía rompe culos pero que no es ni normal, ¿vale? Os adelanto ya que me gana, o sea, esta partida la pierdo, la anterior la pierdo y la anterior la pierdo O sea, es brutal como juega, es impresionante, tengo que decir también que tiene tres armas a nivel 12 que no son MK2 Por lo tanto, realmente lleva un poquito de desventaja Y nada, os presento la partidita, ¿vale? Esta es la tercera que jugamos respecto a un al mejor de tres como fue con Predator Mucha gente está diciendo por ahí que fue amañado, o sea, que estaba todo muy pactado Como que yo gano una, tú ganas la otra Justamente en esta ha pasado lo mismo, la primera la ganó ella, la segunda la gané yo De hecho, la primera me ganó con bastante ventaja, la segunda la gané yo con bastante ventaja Y esta ha sido, digamos que para mí, la más igualada luego de ya perder un poco el miedo Jugar dos versus el tercero para mí siempre pues el que más cuenta Y nada, vais a ver una partida la cual pues jugamos en carrier Sacamos robots bastante buenos De hecho, el audio ni siquiera se oye porque estaba grabando directo con el iPad Y el iPad cuando hay mucho berenjenal de disparo, en serio, se jode O sea, significa que hubo mucha brega, ¿vale? Bueno, como veis la partida ha empezado bastante bien Hemos empezado con un asunto bastante guapo Haechis, Spectres y demás Estamos ahora con Haechi Triple Taran, ¿vale? Tenemos delante a la señorita Y bueno, tengo que decir que lleva muchísimo tiempo en CDX Esta chica es de aquí de Inglaterra, ¿vale? Vive en el norte Hubo una posibilidad de poder vernos, ella y yo Porque quería hacer el vídeo que iba a ver a Griffin en la vida real La invité a venir, lo que pasa es que trabajaba y no pudo ser, ¿vale? Entonces, bueno, para otra ocasión, ya la conoceréis Se supone que haremos alguna cosa juntos Y eso, la chica A ver, las cosas como son, esta tía fue Bueno, se le consideró la mejor del mundo cuando la época de los Griffins, ¿vale? Cuando, madre mía, soy loco, ¿cómo se te van los disparos? Se consideró la mejor piloto del mundo cuando existían los Griffins, ¿vale? La época de Griffin y Rogatka De hecho, tenemos un versus jugando vieja escuela El problema es que ya después de tres versus No te lo tomas tan serio, la verdad Yo estaba muy cansado, era tarde Y como que ya no apetecía mucho Aparte, bueno, fue luego del trabajo Pero bueno, me quedé con las tres primeras partidas Que para mí jugamos muy bien los dos A mí me gustó mucho enfrentarme a ella Fue, la verdad, un versus serio O sea, no podría decir que fue a divertirse Porque la chica jugó, pues, muy en serio Yo también jugué bastante en serio Intentando arriesgar, ¿vale? Los versus fueron bastante diferentes a Predator Esta chica mantuvo muchísimo el asunto de, pues, la distancia O sea, no arriesga tanto, tanto, tanto Si arriesga, evidentemente A ella no arriesgar tanto Da la impresión de que yo arriesgo un poco más ¿Vale? Por lo tanto, se ve una batalla más igualada Yo creo que al final, pues, es lo que merece la pena Dar un poco, pues, de diversión Divertirte tú también No enfrontarte tanto al enemigo Porque al final es algo bastante bestia Y eso Yo me quedo con esta partida La verdad, la de Carrier ha sido brutal Hemos jugado Death City Hemos jugado Valle Y hemos jugado Carrier Death City, esta chavala, o sea, ese es su mapa Literalmente, en Death City no hay Cristo que gane a esta tía Ya podéis retarla O sea, retar a esta chavala, quien sea Que en Death City no la vais a ganar La reté en Valle y sí la gané Tuve la suerte, pues, de decir Voy a elegir este mapa Porque me lo conozco bastante bien Valle Y es el que más disfruto a día de hoy con los versus Es donde he roto mi score más brutal O sea, me he sacado 2 millones y medio en ese mapa Y lo conozco, ¿vale? Ya la veis, o sea, es que es brutal esta tía Juega muy bien Hay que saber también por dónde llevarla Yo, la verdad es que Tengo la suerte de conocer más o menos cómo juega Se... Cómo... Cómo... O sea, se hacia dónde llevarla Al fin y al cabo es eso Y... Y nada La única norma realmente fue Ir por la batalla central O sea, por la batalla central Ir por la baliza central Lo que pasa es que en este mapa justamente Pues están todas muy al alcance del robot Por lo tanto Empezamos a coger balizas como unos locos Pero bueno, tampoco las tuvimos en cuenta, ¿vale? O sea, la baliza en sí La barra de baliza No cuenta para nada Eh... Poco más que decir Yo creo que Ha quedado bastante claro Pues... Eh... Quién es Cómo juega Y demás Si queréis ver los otros versus Eh... Tanto de A City Donde me pega el palizón de mi vida Como en Valle Donde la gano yo Eh... Solo pido 3.000 likes Yo creo que está bastante bien Y... Si veo que se respeta Eh... Lo subiré o aquí O a la comunidad, ¿vale? Eh... Si veo que no llega la cifra No se subirá Simplemente se queda este vídeo aquí Como muestra pues de que Eh... Fue una gran batalla Y ya está Repito Me gana, ¿vale? Eh... Para que no penséis que yo aquí subo Lo que me sale un poco pues De los mismísimos cojones Evidentemente si me ganan Lo voy a subir igual Porque yo la reté Eh... Fui yo el que le dije Oye Ha habido algunos que me han dicho Juega contra mí Eh... Así que ¿Por qué no? Vamos a hacerlo Y vamos a traerlo a la comunidad Yo me he divertido mucho La verdad es que perder contra esta chica No es... No sería como perder contra rubiales ¿Me entendéis lo que quiero decir? ¿No? O sea Perder contra esta tía es Wow O sea Me alegro de haber perdido Me alegro de haberte hecho daño En... O sea En referencia pues a los robots obviamente No haciéndole daño a ella En plan... Bueno Ya sabéis Y eso Eh... Como veis aquí en este momento Con el tema del Bulgasari Eh... Ya bajo la experiencia que me había llevado Con... Con mucha gente que... Eh... Tras ver el versus con Predator Eh... Te decía Tal es que eres un buen marica Tal no... No salías Reculabas mucho Pues bueno Aquí tenéis un poco Eh... La respuesta Que os puedo dar ¿Sabes? Que es... Eh... Que las cosas se dan por... Por ciertas circunstancias Tú no puedes coger y exponerte Como un loco esquizofrénico Por lo tanto Tienes que ir con un poco de cuidado En este caso pues llevaba a Bulgasari Y daba la casualidad De que delante teníamos Tarans Y pues sí podía arriesgar un poco más ¿Vale? Ha pasado exactamente lo mismo Cuando ella llevaba El Bulgasari y Orkans Y yo llevaba el Jaechitarans Así que He intentado ir hacia su camino ¿Vale? Hacia... Hacia su base Como habéis visto en todo el mapa Podéis ir a cualquier minuto Da igual cual vayáis Que vais a ver Eh... A Sori En la posición adecuada ¿Vale? En la posición en la que Eh... Estoy pendiente de... Pues de su base De su campo Y tal O sea No me sirve la excusa de No es que tú Es que tú Es que tú Es que... Eh... No O sea Que te calles ya ¿Vale? O sea No me sirve Tus putas excusas baratas De que Sori Loco No se expone Sori Loco Solo hace que Irse a tomar por culo Nada, nada O sea Aquí las cosas Claras Y el chocolate Bien espeso La partida la verdad Se ha hecho espesita Ha sido larga Como veis Ha rozado los... Ha rozado el minuto Eh... Esto ha sido lo decisivo Realmente O sea Estamos en el último robot ¿Vale? Ella tiene un pelín menos de vida Ese pelín menos de vida Podría ser lo equivalente A las tres Orcans Que lleva menos de full 12 Como yo lo llevo full 12 Podría ser ese pico de vida O sea Realmente Eh... Yo debería haber ganado esta partida Ya que ella llevaba menos nivel Pese a que mi Inquisitor Es nivel 8 Creo recordar Nivel 7 o nivel 8 O sea No lo llevo más alto Lo estoy subiendo por cierto Que os lo recomiendo subir A todo el mundo Que tenga ya el Inquisitor A nivel MK2 Porque cuando llegue la Exodus La vais a querer Y van a ser tres Orcans En un Inquisitor O sea Este robot va a ser Súper fuerte En menos de medio año O sea ¿En qué medio año? Incluso Dos o tres meses Este robot va a petar Todo lo que se mueva Sean Bulgasaris Sean Saeches Sean Spectres Este robot Lo va a reventar ¿Vale? Así que tenedlo muy en cuenta Habéis visto aquí El salto que yo he hecho Ella ha tropezado Y pese a tropezar El que ha salido perdiendo Ha sido yo Es mi momento Realmente Debo hacer lo mismo que ella Por igualdad Podríamos decirlo Eh... Yo he avanzado Exactamente igual Que lo ha hecho ella He saltado hacia adelante En realidad Este salto ha sido mal Y aquí es donde la he piciado O sea Aquí es donde Soriloco La ha cagado a muerte Realmente Me he quedado expuesto Ha saltado En el momento adecuado La chavala Ha llegado a mi objetivo O sea Me tenía en la mira Y me ha succionado En la vida Ha estado muy guapo Me quedo con la experiencia De decir He jugado contra la tía Que mejor juega Este juego Eh... He podido ganarla En mi mejor mapa Me ha sabido ganar ella En dos ocasiones O sea que para mí Perfecto O sea me he quedado tranquilo El resultado realmente Como veis Es más alto El daño que he hecho yo Porque Ella tiene Mejores O sea robos con más vida Exactamente Pero bueno Bastante bien Evidentemente También ha hecho menos daño Porque yo llevo el inquisitor Como he dicho Y nada Espero que os haya gustado Tíos Nos veremos pronto En... Pues más versus Obviamente A ver si juego alguno en Android Aunque me vais a partir el culo Porque yo estoy acostumbrado A la iPad Pro Y el tamaño importa Así que nada Nos vemos Un saludo Chao